hola qué tal cómo están soy betty lascano y el día de hoy les traigo este corte básico es muy cómodo lo llevan mucho las señoras de la tercera edad y algunos caballeros lo puedes peinar tanto para adentro como para afuera según tu gusto qué les parece si comenzamos con este tutorial vamos a iniciar con el corte primeramente vamos a hacer las secciones de oreja a oreja y vamos a hacer una línea en el centro para separar los laterales en la parte baja de la nuca vamos a hacer una sección como de 3 centímetros de ancho vamos a iniciar el corte en la nuca baja es muy importante que coloquen los dedos a 45 grados 45 grados es la parte baja es más corta y la parte alta es más larga así como lo muestro en el gráfico para que tengan ustedes una mejor visibilidad inicio cortando en el lateral y saco la siguiente sección y vuelvo a colocar mis dedos a 45 grados toda la parte baja de la nuca vamos a cortar de la misma manera quiero que vean que me va quedando más corta la parte baja y a medida que voy subiendo se van a ir dando cuenta que queda más largo una vez que cortaste toda la nuca baja vamos a verificar que esté perfectamente bien cortada y que no sobren puntas cada sección que ustedes vayan cortando deben de verificar que no sobren puntas una vez verificado el corte vamos a peinar todo 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 a cero grados y vamos a pulir la línea final esto es para que no nos quede disparejo bajo la siguiente sección tomo como guía la parte baja de la nuca observen cómo estoy colocando los dedos y corto lo que sobra es muy importante la colocación de los dedos siempre les voy a decir y es importante que practiquen este corte porque recuerden que es un corte muy básico que lo tienen que dominar porque la mayoría de las señoras o hay señores se hacen este tipo de corte este corte va a estar todo a 45 grados como les comento a medida que vayamos subiendo con las secciones nos va a ir quedando el cabello más largo de la coronilla y 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 ya está listo. Bajamos la última sección, colocamos los dedos igual a 45 grados y cortamos toda la coronilla. Bajamos la última sección, colocamos los dedos igual a 45 grados. Y corto las puntas que sobro. Saco líneas verticales delgadas y corto a 45 grados. Bajo la siguiente sección y hago el mismo procedimiento anterior. A medida que voy cortando yo más arriba, que me voy acercando a la coronilla. Quiero que observen que vamos colocando los dedos un poco más abiertos, pero siempre buscando el ángulo de 45 grados para que nos quede la parte de arriba más larga. Pasamos al siguiente lateral y hacemos el mismo procedimiento anterior. Al final en el flequillo si vamos a tomar una sección la vamos a elevar a 180 grados que es completamente recto. Toda la coronilla la vamos a elevar a 180 grados para unir ambos laterales y que no nos sobren puntas. Quiero que vean en el cabello mojado el corte como se ve con volumen en coronilla. Mi modelo tenía el flequillo mucho más corto, pero este ustedes lo pueden dejar más largo y se les va a ver muy bien. Para darle ese toque de peinado que muchas veces necesitamos algún gel que nos dé cuerpo, que nos dé un poquito más de volumen y que nos ayude a que nuestro peinado permanezca por más tiempo. Vamos a aplicar esculping líquido de yember. Este es el resultado del corte. Quiero que observen el volumen que tiene este corte en la coronilla. Las patillas ustedes las pueden perfilar y pueden hacerlas más cortas según el gusto de su clienta o como ella se sienta cómoda. Pero si ustedes observan que he secado para arriba, la patilla también ayuda a que el peinado se vea como largo desde las patillas hasta la coronilla. ¿Qué te pareció este tutorial? Espero y te haya gustado. Ahora te encargo que lo practiques para que domines la técnica. Es muy importante que me dejen sus preguntas aquí debajo. Voy a estar haciendo videos para darles respuesta a todas sus preguntas. Así es que a escribir todas sus dudas que yo pronto las estaré leyendo y les estaré dando respuesta. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.